Hablamos de que el caballo nos genera amor, el caballo nos transmite, nos enseña en nuestro crecimiento desde niño, el caballo nos ayuda a ser responsables, nos ayuda a estar atento a alguien que no es, que es como un hijo, porque él va a depender de lo que tú hagas a favor de él, para él poder darte a ti lo mejor, en cuanto a su parte sanitaria, en cuanto a su observación de si tiene alguna dolencia y en cuanto a lo que es el nivel de competencia. Ya a tu edad y viendo y habiendo vivido experiencias importantes en diferentes países del mundo donde la equitación hace vida y en tu propio país Colombia, y ya con un grado de madurez que expresas en tu forma, en tu conformación, en un nivel muy alto para tu edad, ¿cómo tú te sientes cuando ves situaciones de los mayores en torno al caballo? ¿Qué piensas y qué sientes cuando ves amigos que se disgustan porque la yegua del señor fulano le ganó a la de su amigo Zutano? ¿O cuando por alguna razón hay situaciones de mayores donde el caballo está envuelto? ¿Qué sientes y qué me puedes expresar en relación de maestro? Bueno, yo creo que la competitividad trae estas consecuencias de decir que no, mi yegua ganaba o esta ganaba. Eso es lo que pasa. Pero cuando nos vamos a mayores de alegar, de reclamarle a un juez, porque uno no ve lo mismo que un juez adentro, que no está en los bancos y los jueces están cerca a los animales, uno no puede ver lo mismo. Entonces, ya de uno ir a reclamarle al señor juez y irle a reclamarle al dueño, decirle no, mi yegua ganaba, eso no se debe hacer porque eso no tiene ética. El respeto debe prevalecer. La competitividad debe ser el norte y no importa si gané o perdí, lo importante es que seguro en ese evento yo di lo mejor de mí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, claro. Y lo practicas. Y al final cuando sales, sales a compartir con tus amigos y sales a compartir entre todos. Compartir las experiencias que uno siente dentro de la pista, de qué me pasó esto, de qué me hizo esto el caballo. Comparto siempre las experiencias que vivo dentro de la pista. Y busca, consulta, lee, cuéntame cómo te vas nutriendo de pronto de los mismos errores que cometes o de cómo poder tener mayor conocimiento en cuanto a un procedimiento nuevo que haya salido o a una forma de que mi caballo responda mejor. ¿Cómo haces eso? Bueno, yo cada vez que voy a la finca siempre como hablo con el chalán de la finca y le digo venga, usted trabaje la potranca o la yegua del piso y él siempre me monta y me va diciendo tal cosa Daniel, hiciste esto mal, Daniel, tienes que hacer esto. Y ahí es que uno se va formando con los chalanes y es una parte muy importante para la chalanería que no tiene que ser solo oposición, sino saber manejar un animal. Bueno, ¿dónde tú puedes explicarle a los jóvenes, a los niños que te ven, dónde se basa en que un caballo se entregue? Que el caballo ande calmado, que ande relajado, que de pronto te caiga atrás sin tener que agarrarlo y que el caballo no vaya a hacerte fuera de algo anormal y como los caballos son animales, pueden espantarse como te pasó cuando tenías cuatro años. ¿Cómo hay esa comunicación entre el caballo y Daniel antes de montarse que permite que el caballo se entregue a ti y responda a los comandos que tú le das? Bueno, lo más importante es como brindarle esa tranquilidad que uno tiene porque los animales sienten, si uno le da miedo, si uno está tranquilo que el animal no va a hacer nada. Entonces es como cuando uno se monta darle como esa certeza de que uno está tranquilo cuando está con él. ¿Con qué frecuencia visitas la finca y qué haces cuando llegas allá? Bueno, pues últimamente no he podido ir frecuentemente por los temas del colegio porque mis papás me dicen primero el estudio que los caballos. Claro. Entonces pues no he podido ir así constantemente, pero como te digo, cada vez que voy a ver los caballos y a la finca lo disfruto al máximo. ¿Y te quedas, montas qué cantidad de ejemplares más o menos cuando vas? Bueno, es depende. Yo cuando le digo al chalán que me dejen montar las potrancas, monto 10, 5, pero hay veces que monto 3, cuando monto ya las yeguas que están arrendadas, monto 3, 4. Pero te vemos también que tú te ocupas de revisar cada una de las pesebreras, de cuando están esperando revisar los cascos, la condición sanitaria. O sea, ¿de dónde surge eso? ¿Eso es porque te lo enseñaron o porque nace de ti? Bueno, yo creo que las dos, ¿no? Primero, porque cuando uno siente amor por los caballos, uno siempre quiere que esté bien, que sí tiene algo. Y pues lo segundo es no ir a la... Y lo segundo que uno le enseñaron es no ir a montar el caballo y ensíllemelo y ya, me monto. Sino que uno tiene que estar pendiente, ensillarlo, rasquetearlo, limpiarle los cascos. Que no es solo que el palafrenero me ensille y me monto. No hay que estar pendiente también de ensillarlo, como te digo, y de limpiarle los cascos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros vamos a regresar junto a Daniel Guitrago, conociendo los pasos de amor por los caballos. Nosotros vamos a regresar junto a Daniel Guitrago, conociendo los pasos de amor por los caballos.